¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hola y bienvenidos. Con la puesta en marcha del aula pedagógica infantil ITM, el Instituto Tecnológico Metropolitano se convierte en la primera institución universitaria en atender la primera infancia. En la administración actual nos hemos preocupado porque la educación sea una estrategia de inclusión social. Acá les contaremos cómo estamos trabajando en ello. Desde el ITM se crean y diseñan cursos virtuales. Les contaremos cómo y quiénes se encargan de esta labor. Estos serán los temas para Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Para mí fue una bendición del cielo. Lo consideramos totalmente innovador. Esta estrategia es de vital importancia. Jenny Constanza Suárez es una de las madres favorecidas con esta iniciativa. Estuvimos hablando con ella sobre cómo se siente siendo beneficiada del aula pedagógica ITM. El aula pedagógica nació pues de la idea que trajo la rectora Luz María Lasorza en su propuesta rectoral. Ella hablaba ahí pues como de una guardería, ¿cierto? Quisimos nombrarla como aula pedagógica. Entonces a partir del principio del año 2011 comenzamos pues como a desarrollar esta estrategia del aula pedagógica como una estrategia de retención para los estudiantes del ITM. Hola, hola Matías, dice hola, hola, ¿cómo estás? Es una estrategia de bienestar institucional, más que proyecto. Bienestar institucional tiene muchas estrategias para garantizar el bienestar de los estudiantes, para disminuir los índices de exerción. Una de ellas es el aula pedagógica infantil. Nos dábamos cuenta que habían padres pues estudiantes, tanto hombres como mujeres, que tenían que dejar de venir a estudiar porque no tenían con quién dejar al cuidado sus hijos. No estaban laborando, por lo tanto tampoco tenían un recurso para pagarle 20 mil pesos o X cantidad de dinero a alguna persona para que les cuidara el hijo mientras estaban en la jornada de estudio. Y por ese motivo se tenían que retirar de la institución. Entonces, por eso nace esta estrategia para que el estudiante, mientras está acá en su clase, pueda dejar al niño al cuidado de unos profesionales que lo van a estar también capacitando y educando en toda esa parte pedagógica de lo que tiene que ver con el trabajo de la primera infancia. Cuando estaba matriculando mis materias, mejor dicho, cuando ya la tuve a ella, me tocó cambiar todas las materias. Yo estudiaba en semana y me tocó pasarla para los sábados. Entonces, estaba buscando matricular material los sábados, pero como todos los talleres se da esa semana, entonces no pude matricular ninguno. Entonces, hablando con el becano de mi carrera, me di cuenta de que iban a abrir el aula. Y dije, ¿pero cuándo? No, no, no sé. Entonces tenía el problema de, entonces, ¿qué hago? O estudio o la cuido. Entonces, nos dimos cuenta de que le iban a abrir en marzo, entonces, de una, matricule materias en semana y podérmela llevar para el aula. Y la mayor necesidad de los estudiantes es el cuidado de los niños más pequeños, ¿cierto? Porque se supone, todos modos, que ya cuando tienen de tres años en adelante, pues ya están en la educación formal, en prejardín, jardín y transición, en instituciones de otro tipo, preescolares. Estos son grados de nivel preescolar. Pues ya los niños están allá. Gabriela, la inglesita va tocando su tambor. ¡Eh! ¡Roco, roco, 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 pom, pom, pom! ¡Ay, que entiende! Gabriela. ¡Eh! ¿Cómo se llama? Gabriela. ¡Carel, Carel, 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 Carel. De brindar atención y cuidado a los niños y niñas menores de cuatro años, hijos de los estudiantes matriculados en cualquier programa académico del ITM. Para veranos, cachuchas, para diciembre, gombillas, para domingos, zancochos, para... Soy la docente de los niños de uno a dos años. Los voy a ir pues como a estar acompañando en este proceso, brindándoles pues un acompañamiento muy significativo en cuanto a la adaptación que ellos van a tener en el aula pedagógica y acompañarlos en todas las diferentes actividades que vamos a realizar. ¡Eh! Con los pequeñitos se hacen actividades de estimulación, motriz, sensorial, perceptiva, del lenguaje social. Hay cuatro espacios diseñados para que los niños roten y tengan una serie de experiencias ahí. Yo pensé que la primera vez que la iba a dejar iba a llorar. Yo dije, no, va a ser traumático. Mami, vámonos, chao. Adiós. Se fue ahí súper contenta. Lloró cuando me la iba a traer. O sea, ella llega allá y se le olvida que tiene mamá. Es los nenes y las nenas y las profes. Es delicioso. La idea es pues que una vez a la semana vengan los papás de cada grupo y compartan con nosotros actividades. Bien sea actividades de lectura, actividades de cantos, actividades de juego con ellos. Para que de esta manera el proceso también se siga en la casa. Que no sé qué es solo acá, sino también en la casa podemos poder como estimular todo eso que estamos aprendiendo acá. El aula pedagógica infantil ITM fue puesta en funcionamiento el pasado mes de marzo. Se trata de un espacio dedicado a la atención y cuidado de niños y niñas menores de 3 años, hijos de madres y padres matriculados en algún programa académico del ITM. Está orientada no solo a cuidar a los infantes, sino a que estos reciban estimulación, una crianza humanizada y un aprendizaje significativo. Las actividades deben ser actividades cargadas de mucho significado para ellos, teniendo en cuenta su edad, sus necesidades específicamente. Entonces es como actividades que los llenen a ellos de mucha seguridad, de mucha autonomía, de mucha independencia. Y sobre todo pues como estimulando todas esas habilidades que ellos van a tener y que van a ir alcanzando a medida que van creciendo. En un peñón de la costa El aula pedagógica ITM no tiene ningún costo. La permanencia del niño o de la niña dependerá del buen rendimiento del padre o de la madre que estudien en la institución. Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos, su papá con maestría marca el ritmo en batería. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pues lo principal es que no me atraso porque ya me atrasé un semestre. Entonces si el aula no existiera en este momento yo estaría más atrasada todavía y la idea es graduarme este año si Dios quiere. Entonces donde el aula no existiera yo no me podría graduar. Entonces el beneficio principal es que yo me puedo graduar este semestre ya como diseñadora, técnico en diseño. Bueno, a mí me parece importante y lo consideramos totalmente innovador en las indagaciones que se hicieron cuando estábamos pensando esta estrategia. En Medellín hay pocas experiencias de este tipo a nivel de las instituciones de educación superior, de las universidades, existen otras pero son educación formal. No hay quien en las instituciones y eso ofrece una gran comodidad, ¿cierto? Porque la mamá de pronto en vez de llevarlo a otra parte, venir también aquí mismo en la institución. Además que ella sube, ella puede subir a alimentarlo, a compartir espacios con él y de hecho en la programación de actividades tenemos semanalmente que los papás suban a compartir con los niños. Porque la estrategia no solo busca atender a los niños, sino también que esto se extienda a la familia, darles pautas de crianza, que los papás que tienen hijos les cuenten a los que no tienen que esto no es una labor sencilla, ¿cierto? Y que es de mucha responsabilidad. Con su chucu, 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 que resuena en la pradera, va trepando la ladera nuestro tren. Pues sí, la verdad es que, pues sí, los invito para que lleven a los niños al aula, a sus bebés. Las profes son súper lindas, son súper divinas, tratan súper bien los niños. La verdad es que no se escuchan como ni llorar o que están aburridos, para nada. Ella está súper contenta, ella no quiere salir del aula y les enseñan muchas cosas, tienen muchas cositas con que jugar, tienen un gimnasio, no, y fuera eso se ven súper divinos. O sea, todavía no tienen el uniforme, pero más adelante lo va a tener y el aula les va a proveer el delantal. Entonces, no, es que es súper rico no salir con su bepa a la universidad. O sea, eso solo se ve como que en el IT. Bueno, me parece que esta estrategia es de vital importancia, tanto para los padres como para los niños, porque es una estrategia que se le brinda a los padres para que ellos puedan terminar sus estudios y también estar como seguros de que van a traer sus hijos a un lugar donde, fuera de que se los vamos a cuidar con mucho amor, también ellos van a aprender muchas cosas bonitas. No, requisitos indispensables, lo único que les está pidiendo a los estudiantes es que para mantenerse, mantener a su hijo en el aula, tengan un rendimiento académico. Es lo único, es un requisito de calidad solamente. De resto, cualquier persona puede acceder al aula pedagógica, lógicamente, niños que no estén ya cubiertos en el sistema educativo normal, sino que sean esos niños entre seis meses y tres años que no están en el sistema educativo, en una guardería de compama o de buen comienzo, que no estén cubiertos por ellos y que puedan acceder acá al ITM, mientras ellos están en su horario de clase y la idea también es que estos padres, no sé qué es solo dejando su hijo allá, sino que en los intercambios de clase, en el descanso, como decimos, también estén trabajando con las licenciadas o con las pedagogas con su hijo en ese espacio. Quiero aprovechar ese espacio para agradecerle a la rectora, a la doctora Lina, a las profes del aula y a todas las personas que tuvieron que ver con la cristalización de este proyecto. Para mí es un sueño hecho realidad, entonces quiero darle las gracias a ellos por pensar en nosotras, en las mamás, en los papás, en los bebés, porque ellos estén bien y porque nosotros podamos estudiar. Muchísimas gracias. Ay, Michelle, ay, Michelle. La gestión escolar es un problema que atañe tanto al sector público como privado de la ciudad de Medellín, pero la unión de esfuerzos hace que sean cada vez más los jóvenes que inician una carrera tecnológica superior y la pueden terminar. Les contaremos hoy en contraseña cómo desde el ITM se están brindando oportunidades de estudio para estos jóvenes. En Colombia, según el Ministerio de Educación, la deserción escolar ronda el 50%, es decir, que la mitad de las personas que inicia una carrera no la termina. Según la agremiación sindical de los profesores del departamento, Adida, la actual situación de violencia en las comunas de Medellín se ha convertido en un hecho preocupante, pues de manera progresiva se está incrementando la deserción escolar, la inasistencia a clases y el deterioro del ambiente de aprendizaje. Tenemos como una estadística que de cada 100 estudiantes que entran a la universidad pública hay una deserción del 42%. El ITM se propuso una meta, hacer de la educación una estrategia de inclusión social, ofreciendo servicios con calidad y pertinencia. Continuemos con la nota. Mi nombre es David Ricardo Chaparro y estudio diseño industrial. Me he beneficiado de las cooperativas gracias también al ITM, por mi promedio académico. Mi nombre es Estefanía Jaramillo, soy beneficiaria de las cooperativas en el ITM. Ser beneficiaria de las cooperativas, más que un aporte, es como un incentivo que te dan por estudiar, porque tengas un buen promedio y porque querrás el ir adelante. Mi nombre es Carolina Correa, soy beneficiaria del ITM en la cooperativa. Es una ayuda muy importante para un estudiante, sobre todo cuando uno es estudiante necesita responder por muchas cosas, muchos gastos, muchas cosas como de beneficio propio. Y la cooperativa precisamente ha beneficiado en eso, porque ayuda como en las partes que precisamente tus papás o tu familia no te puede aportar. Para entender por qué y gracias a quienes estos jóvenes cursan carreras tecnológicas y profesionales en el ITM, veamos qué son los proyectos del apoyo educativo liderados, desde Bienestar Institucional en asocio con CONFECOP. Esta alianza nos ha permitido también tener estudiantes con labor social, haciendo labor social en la institución o en CONFECOP, o en las mismas cooperativas que están dando aportes. Estamos logrando vincular a nuestros estudiantes con el sector privado también, con el sector solidario más concretamente. Estamos logrando que ellos vayan a las cooperativas, que hagan su labor social dentro de esos espacios, que conozcan la estructura, que se den a conocer también, que ellos muestren su trabajo y que muestren la calidad del trabajo del ITM en cuanto a la formación académica. Con el ITM hemos venido dando recursos en los últimos cuatro años de más o menos unos 500, 10 millones de pesos. Y dependiendo de las necesidades de los estudiantes, que tienen que ser obligatoriamente de extractos 1, 2 y 3, y que tengan notas superiores a 3,5, esos estudiantes se benefician de esos recursos. Al día de hoy llevamos unos 1,300 estudiantes que han sido apoyados con estos dineros, de las cooperativas y las mutuales, para educación formal. Para el año 2010 logramos tener 448 estudiantes beneficiarios, a los cuales se les dio el derecho de matrícula como apoyo. Para el año 2011 nos propusimos una meta, más que en cobertura logramos aumentar la calidad también para estos estudiantes, porque logramos elevar la cifra de apoyo a 1,5 salarios mínimos. Entonces esto representa que para ellos, aparte del valor de la matrícula, hará una cuota también de sostenimiento. Y en estas mismas condiciones de 1,5 salarios mínimos de apoyo, vamos a tener un poco más de beneficiarios este año, estamos hablando de 300, 320 estudiantes beneficiarios en este primer periodo del 2012. Estos recursos que hemos entregado, que en el país son 509 mil millones, en Antioquia 90 mil millones en los últimos siete años, son recursos que entregamos no solamente cumpliendo la obligatoriedad, sino que también estamos expresando el séptimo principio cooperativo, que es interés o compromiso por la comunidad. Y eso nos da esa simbiosis y esa sinergia entre sector público y sector privado. Si no hubiera tenido el apoyo de la cooperativa, pienso que no hubiera podido estudiar, porque mi papá murió de cáncer recientemente y solo vivo con mi mamá. Y este apoyo es realmente importante para nosotros. Mi nombre es Olga Cecilia Villa Londoño, soy la mamá de David Ricardo Chaparro Villa, estudiante del ITM. Él es beneficiario por las becas de ITM, en este caso la Cooperativa Financiera de Antioquia. Hubiera sido, digamos, si no imposible, muy difícil. Muy difícil, porque yo como madre en este momento viuda y que dependemos solamente de mi trabajo. Yo trabajo en un pequeño almacén que tengo de ocho de la mañana a ocho de la noche. A esa hora salgo de la casa y regreso a las ocho de la noche. Entonces es muy difícil con un solo salario poder atender todas las necesidades de Ricardo. Para mí como madre de familia significa futuro, porque el ITM, yo lo entré allá siendo solamente un bachiller y me lo devuelven siendo un ingeniero. Me parece que las alianzas entre el ITM y todas estas asociaciones privadas es muy importante, porque obviamente la parte educativa siempre necesita un apoyo y necesita que siempre como que se hagan las cosas bien. Y esta es una forma de darle un apoyo al estudiante, decirle, ¿quieres estudiar? Acá estamos para apoyarte. Y eso es muy rico para uno saber que puede estudiar y que hay una parte de un apoyo que te va siempre a beneficiar. A manera de reciprocidad, los jóvenes que son beneficiados de estos recursos, a manera de contraprestación y reciprocidad, pues ellos pagan unas horas, son ochenta horas, que pueden utilizar esas ochenta horas apoyando labores en las cooperativas y específicamente en Confeco Antioquia. De esta forma estoy librando mi deuda porque obviamente ellos me dan un apoyo a mí y yo aquí con mis horas de trabajo social que realizo entonces las estoy cumpliendo. Son ochenta horas que en este momento estamos realizando y de esa forma es que las libramos. Soy un ejemplo de que el ITM te da la posibilidad de que puedas estudiar y que se puedan cumplir como tus sueños. Hoy por hoy, gracias a la Oficina de Trabajo Social, soy beneficiaria y puedo desear a la educación formal. Un agradecimiento a todas las cooperativas, a todo el ITM que de verdad nos ayudan mucho y que sé que hay mucha gente que apoya a los estudiantes y a estas iniciativas en el país. Hay muchísima gente apostándole a los jóvenes y apostándole a todas estas cosas que hacen el gran cambio en la educación y en la ciudad. La creación de personajes para cursos virtuales es una estrategia de inclusión educativa y que va acorde con las TICS. Los invitamos para que conozcan quiénes y cómo lo hacen. Conozcamos hoy bajo qué parámetros son creados y diseñados los personajes para los cursos a distancia ofertados por la Unidad de Educación Virtual del ITM. Primero se hace un diseño instruccional, una historia. Gracias a esa historia salen unos personajes y unos fondos. Con esos elementos ya se comienza a levantar propuestas gráficas. Por un lado gráfico los fondos y por otro lado los personajes. Se envían varias propuestas al diseñador instruccional que él mismo lo manda al profesional del departamento. Nos aprueban. Ya cuando nos aprueban entramos a digitalizar todos los elementos. Entonces, vectorización, animación y ya programación si es requerido para los videojuegos. Yo entro después de darle ese perfil, después de haber unos gráficos iniciales, a pasar eso a forma digital. Comienzo con los trazos iniciales dependiendo de la animación que vaya a tener el personaje. Se hacen las divisiones, debe de tener sus puntos de ejes para poder hacer rotaciones, para poder hacer movimientos. Se le da color, se le da toquecitos gráficos, a veces se excluyen partecitas, se incluyen otras. El desarrollo de un diseño instruccional virtual es muy importante porque hay muchas personas que no pueden acceder a educación en un campus, en un aula. Entonces nosotros hacemos más familiar ese estudio acercándolo con personajes, con historias, con juegos y todo eso se hace acá. Lo más gratificante de mi trabajo es ver el personaje ya terminado, ya elaborado, porque cuando ya está listo uno ver su figurita, su muñequito que hace parte de uno, que uno le... que lo he interpretado. es que si họ se ha Misturado,